¡Uh! ¡Uh! Mamá te pregunto Si acaso fue tu hermano Quien te dibujó Fue peor ahora Fue Mariana así Fue la quien te lo propuso Papá dijo Este niño no es normal Será mejor llevarlo a los niños ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por un mundo que es el más profundo No habrá nada de ver el mundo 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 No habrá nada de ver el mundo